No es siempre diferente Tu camino a la adversidad Tus momentos siempre fuertes No te crees de avanzar El futuro siempre es cierto El pasado siempre es cierto Enfrentaremos Esta cruel realidad Combatiendo Perseverando Abastando Estas voces, estas llamas Nos desofocarán Enfrentaremos Sin miedo a la realidad Sin miedo a la realidad Compatiendo Perseverando El futuro siempre es cierto El pasado siempre es cierto Enfrentaremos Esta cruel realidad Sin miedo a la realidad Grau Sin miedo a la realidad Incluido Perseverando Constante Tu Por